Si cuando practicas deporte acostumbras a hacer esfuerzos excesivos, sin saberlo estás castigando tus tendones, lo que, podría derivar en una tendinitis que puede acarrearte molestias crónicas si no la tratas a tiempo. ¿Qué es la tendinitis y qué la causa? Los tendones son las estructuras fibrosas que unen a los músculos con los huesos, los tendones están sometidos constantemente a rozamientos. Cuando estos tendones se hinchan o inflaman, se le denomina tendinitis, aunque lo normal es que los tendones no se inflamen, y si lo haga el tejido que lo rodea. Las tendinitis también son conocidas como tendinopatías pueden afectar a cualquier tendón. Sin embargo, los sitios comúnmente afectados son el codo, conocida como codo de tenista o golfista, el talón, tendinitis aquilea, la rodilla, tendinitis rotuliana, el hombro, tendinitis del manguito de los rotadores, el pulgar y la muñeca. Si sufres alguna tendinitis, notarás dolor en la zona con el movimiento, aunque desaparece al tiempo y cuando has calentado. Al principio puede que solo sea así, pero si no se trata bien, la tendinitis hará crónica y el dolor se volverá más intenso y duradero. Puedes notar otros síntomas como Hinchazón leve, acompañada a veces de enrojecimiento y de calor, rigidez de la zona afectada, sobre todo por las mañanas. Debilidad o incapacidad para mover la articulación afectada, sensación de bulto en el tendón. Cuando practicas deportes que implican movimientos rápidos, y bruscos de forma intensiva o cuando sobrecargas un músculo puedes generar una tendinopatía. Con el paso de los años, la pérdida de elasticidad también puede acarrear problemas en los tendones. Tratamiento 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 Una vez se haya diagnosticado la tendinitis, lo normal que se recomienda es reposo para relajar, el tendón, así se disminuye el dolor y la inflamación de la zona afectada. Las tendinitis no son lesiones complicadas pero deben tratarse bien para evitar problemas futuros. Además, se recomienda modificar la actividad para relajar el tendón afectado y aplicar frío en la zona. Tratamiento Una buena vascularización Una buena vascularización